Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para este comienzo de semana abordamos un tema puntual que ha acopado la agenda no solo regional, provincial, sino también nacional de la pasada semana. Cómo fue la quita en las pensiones no contributivas a personas con discapacidad y después lo que fue la novedad del viernes, el anuncio por parte del Ministerio de Desarrollo Social de dar marcha atrás con esta medida, pero para profundizar puntualmente y más allá de lo que es la actualidad propiamente dicha, queremos conocer en profundidad de qué se tratan las pensiones y para eso nos acompaña Franco Orzato, quien es delegado gremial de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales de la oficina en Río Cuarto. Gracias, Franco, por venir. Muchas gracias por invitarme y por poder tener este espacio para poder desarrollar. Franco, bueno, hicimos en un renglón la síntesis de lo que fue la semana pasada. Ahora, explícanos cómo fue el desarrollo de esto, considerando también que hay personas que vienen denunciando que desde hace tiempo, desde hace un par de meses, no reciben esta pensión por discapacidad. Nosotros venimos detectando ya suspensiones desde el principio de año, básicamente lo que pasa es que se han profundizado en los últimos dos meses y eso se une a que muchísimos de los medios nacionales no le daban todavía cabida en la agenda, en la fijación de su agenda, digamos. Claro. Entonces, bueno, a partir de la profundidad del último mes, que fue el mes de junio, también cabe mencionar acá, digamos, un hecho muy puntual, digamos, que es casi lamentable, digamos, la gente se termina enterando cuando va a cobrar a la boca de pago, digamos, la boca de pago. Y de ahí va a la oficina a preguntar por qué se suspende el beneficio. El procedimiento administrativo que se efectuó de Buenos Aires es la suspensión del beneficio por seis meses. La persona en el transcurso de esos seis meses puede proceder a la rehabilitación en caso de que pueda revertir el motivo por el cual se suspendió. Hubo cinco motivos principales, digamos, sobre los cuales se suspendieron beneficios masivamente. Bien. El primero fue por lo que se denomina incompatibilidad entre cónyuges. Cuando uno de los cónyuges cobra un beneficio, el otro no lo puede cobrar. A todo esto, digamos, tenemos que mencionar el decreto 432 del año 97, que es a donde reemiten como decreto que regula, un marco regulatorio, para el otorgamiento de las pensiones por invalidez o por discapacidad. Estas cinco razones, ¿están dentro del decreto este reglamentario o es parte de la ley? Están dentro del decreto reglamentario, porque aparte ellos reemiten a otra ley, que es la 13.478, que es del año 1948. O sea que, si bien, digamos, es una ley mucho más antigua, siempre se reemite la última normativa que tiene que ver con este decreto. Siempre se aplica la última normativa en el derecho. Y este es el decreto que reflotan, que es un decreto de los años 90. Que, como todos sabemos, por ahí la gente no está enterada, en los 90, para acceder a una pensión, solamente accedía aquella persona en el país cuando se caía otra. Pero, o sea, cuando falleció una persona se daba un alta por una baja. Así se implementaba el sistema. Por eso había tan pocos beneficiarios en el Programa Nacional de Pensiones y un escaso presupuesto asignado. Y se llega, digamos, a partir de la asunción del primero de Néstor Kirchner, después de Cristina Kirchner, digamos, con toda una nueva visión respecto al otorgamiento de los derechos y se amplía la base de pensionados. Se pasa de una base de 300.000 pensionados a una base de un millón y medio de pensionados. Teniendo en cuenta que, si bien el decreto nunca se deroga, lo que sí se tiene en cuenta a la hora de la evaluación, sobre todo a partir del informe de las trabajadoras sociales que elaboran su informe que va anexado al expediente, a Buenos Aires, y ahí es donde se termina de evaluar, se consideraba, digamos, que eso no era inconveniente. O sea, que los cónyugos podían tener dos beneficios. Ese fue uno de los motivos. Bueno, ahora la mayor parte de las pensiones que caen o que se suspenden tienen que ver con esta incompatibilidad. Claro. Aparecen otras dentro de la normativa, que son el patrimonio, que puede poseer el titular o los padres del titular, en caso de que sea menor, o se considera también el amparo familiar, que es esta situación donde se consideran los ingresos de los padres, que tampoco se tenían en cuenta antes. O sea, se considera que un padre que supera el ingreso de tres haberes mínimos, ya supera el ingreso que se estipula para poder conservar el beneficio de parte de un hijo con discapacidad. Y se le suspende al hijo el beneficio. Y patrimonio también se considera los vehículos. Los vehículos que son nuevos, a partir del 2013 esta parte, también se considera que son incompatibles con el beneficio. Lo cual también abre una serie de interrogantes respecto a si no choca con la ley nacional de discapacidad. Se supone que una persona con discapacidad, o un familiar que tiene a su cargo una persona con discapacidad, debe poseer un vehículo precisamente para quedar amparado por lo que la normativa dice, que es lo que refiere a la inserción social de la persona con discapacidad en el medio, tanto laboral como a su rehabilitación, asistencia médica, cobertura. Entonces, es como que choca de bruces con respecto a la normativa de discapacidad, la cual el país adhiere a través de los tratados internacionales. Entonces, es todo un contrasentido. Te queríamos consultar de cuánto es la pensión hoy por hoy y a cuántas personas, a través de esta reglamentación que nos explicabas, o de la aplicación de esta reglamentación, quedaron afuera a nivel nacional y también a nivel ciudad o región, mejor dicho. A nivel nacional, bueno, los números que se barajan, que ya son de público conocimiento, son cerca de 79.000 beneficiarios. Nosotros acá a nivel local, a partir de la demanda diaria que tenemos en el mostrador, en la atención al público, consideramos que aproximadamente son entre 350 y 400 beneficiarios. Lo que es, tuvieron este problema de la suspensión. Y en cuanto al monto y si este monto, ¿cuál es el criterio que se sigue para asignar este monto de la pensión? El monto es un monto fijo que cobran todas aquellas personas que poseen discapacidad, lo cobran en todo el país, salvo en la zona austral que perciben, precisamente por pertenecer a la zona austral, es superior al monto que se percibe en todo el país. Son 4.300 pesos de bolsillo. 4.500 sin el descuento de la cobertura de la obra social. Si uno considera que se suspende en un hogar por incompatibilidad entre cónyuges, esto me parece que es importante marcarlo, digamos. 4.300 pesos y si el cónyuge accedía a un beneficio jubilatorio, cobraba la mínima de 6.000 pesos, entre los dos abres juntaban 9.000, 10.000 pesos. O sea, si eso se considera como un límite para cobrar una pensión, uno se entra a preguntar realmente de qué estamos hablando. Porque ni siquiera alcanza la línea de pobreza, se va a ver. Y si uno tiene en cuenta que aproximadamente más del 80% de la población que accede a una pensión por invalidez son personas de escasísimos recursos sociales, en esto yo quiero remarcar, eso de que es el último eslabón de la cadena social la persona que percibe una pensión por discapacidad. Porque no solamente es una persona con discapacidad, sino que también es pobre, y pobre es pobrísimo. Entonces, no hay ningún tipo de amparo familiar, no hay recursos ni económicos, ni recursos simbólicos, no hay ninguna posibilidad de que esa persona pueda insertarse a un medio laboral, por ejemplo. Uno puede decir que hay personas que poseen cierta discapacidad, pero que al mismo tiempo poseen otras capacidades, las cuales pueden llegar a que esa persona acceda a un trabajo o un empleo, que ya de por sí es difícil, por las barreras sociales que tiene la persona con discapacidad. Pero si eso se le suma, que esa persona no tiene ningún tipo de posibilidad, no tiene ningún tipo de recurso, entonces estamos diciendo que la estamos dejando en el desamparo total, sin siquiera la posibilidad del acceso al alimento, lo cual es gravísimo. Franco, muchísimas gracias por estar presente en los Estudios Unirrio TV, te invitamos a hacer la primera pausa y ya continuamos abordando esta temática. No, por no, gracias. Hacemos la primera pausa de este nexos con la presencia de Franco Orsato, quien es delegado gremial de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales en la oficina aquí de la ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de Franco Orsato, quien es delegado gremial de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Franco, para continuar hablando sobre la situación de las personas con discapacidad y lo que refiere a la actualidad informativa con esto que mencionábamos acerca del recorte a las pensiones no contributivas, te queríamos consultar si el monto que nos mencionabas al final del bloque 1 responde a algún parámetro fijo que se toma como criterio para asignar ese monto de bolsillo de 4.300 pesos. Para los aumentos de las pensiones nacionales, las pensiones no contributivas, las nuestras son de ese tipo de pensión, se rigen como los porcentajes de aumento el mismo sistema que los jubilados nacionales, pero alcanza solamente el 70% de ese aumento, o sea, no es el 100% de ese aumento que se otorga a los jubilados nacionales. Se establece un monto base y sobre eso se calcula el aumento. Dos veces por año, en marzo y en septiembre, pero también cobran en el medio guinaldo, pero sobre ese porcentaje mínimo que se establece a nivel nacional. Es un monto que fija la nación, digamos, al igual que con las pensiones graciables. Eso lo fija solamente en la potestad del Ejecutivo Nacional, digamos, y de economía. Sí, Franco, te queríamos consultar porque de la semana pasada, cuando estaba en la agenda más en auge este tema, un argumento de la quita de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad era esto de que era utilizado como instrumento político, como clientelismo. El caso de una localidad en la provincia de Córdoba se usó como ejemplo para ilustrar que existían más pensiones que habitantes. Entonces, como trabajador del área, ¿cuál es la reflexión que te merece? ¿Qué opinión tenés al respecto? A mí me parece que aplicar el criterio del manto de sospecha para proceder a la suspensión mansiva me parece que no es el criterio acertado, porque aparte el Estado tiene herramientas concretas para controlar eso. Cada expediente que se inicia en cada delegación del país tiene un control bastante riguroso, desde la emisión del certificado médico que está sentado en un libro de actas porque tiene una numeración y un sello de agua. Después, ese certificado médico y toda la documentación que es avalado por las trabajadoras sociales del lugar, de los centros de atención, el informe socioeconómico con la visita de la trabajadora social al domicilio. Entonces, me parece que lo que se hace más que nada es difamar o echar un manto de sospecha en aquellos casos que han sido más bien puntuales respecto a algunas incorrecciones en el otorgamiento. Ahora bien, es muy fácil detectar esto. Nosotros hace dos años tuvimos un censo de pensionados donde fácilmente se podría haber detectado todos estos casos, digamos. Entonces, herramientas el Estado tiene para hacerlo. De hecho, puede hacer un estudio al azar, tomar ciertos casos de estudios y proceder a someterlos a auditoría médica para ver si corresponde o no en el otorgamiento de la pensión por discapacidad. No es el modo de cómo se hizo. O sea, primero se suspendió, después se preguntó. Y se suspendió en forma masiva, digamos. Entonces, me parece que el Estado siempre tiene herramientas de contralor en estos casos. El tema es por qué se echa este manto de sospecha sobre los trabajadores de la Comisión Nacional, básicamente. Porque esto también significa que hubo un empleado del ministerio que avaló con su firma esto. Hubo un médico que firmó un certificado médico. Me parece que es para justificar lo de fondo de esto, que es el ajuste del programa. Y me parece que ahí usaron un criterio netamente economicista y bien de mercado, digamos. Me parece que ellos cruzaron tres datos por eso, como se dice, y después pensaron cuánto les significaba el monto de dinero esa suspensión. Ahorrarse. Ahorrar. Claro. Entonces, y eso es muy delicado, digamos, porque me parece que no han tenido en cuenta el tipo de población que comprende a las pensiones no contributivas por discapacidad. Es una población, como te dije, que está en el límite de la escala social, ya por caerse. Claro. Entonces, no hay margen para atrás en esta gente. Es el alimento o la vida, digamos. Entonces, me parece que estas situaciones, por eso me parece que también la repercusión que tuvo. Y también, me parece que el fuerte rechazo social a la medida, digamos. Difícilmente se hubiera logrado revertir una medida de este tipo si no hubiera habido el rechazo social que generó. Me parece que estas cuestiones, como tantas otras iniciativas que ha tomado este gobierno, digamos, a partir del rechazo social que generan, y con una encuesta de opinión en mano, ellos terminan decidiendo retirarla transitoriamente, porque tampoco es claro que lo vayan a restablecer tan fácilmente. De hecho, digamos, han dado la orden de que en esta semana se les vuelva a pagar a todos aquellos beneficiarios que tuvieron suspendido el beneficio de enero a esta parte, pero siempre se tiene en cuenta de que van a ser evaluados igualmente. O sea, que se les va a volver a evaluar. Ya fueron evaluados una vez cuando se les otorgó. O sea, van a ser todos evaluados de nuevo. ¿Qué implica esa evaluación? Implica que la persona se tiene que volver a acercar a una delegación, tiene que volver a presentar toda la documentación médica, se le tiene que volver a hacer un informe socioeconómico, lo cual, digamos, no estaría mal como método de control. Pero me parece que si la gente ya fue sometida a eso, otra vez hacerlo, me parece que también. En función de recursos que dispone la persona para acercarse, hay gente que no tiene ni siquiera para el boleto colectivo para cumplimentar un trámite de pensión. Más de una vez, el empleado del Estado paga de su bolsillo la fotocopia. Bueno, digo, esas son las cosas que por ahí no se perciben de la realidad, digamos. Nosotros trabajamos y esto ya va como trabajadores del Estado. en condiciones de suma presión social, digamos, porque esta gente tiene una demanda que es para ayer, no para hoy. Entonces, tantas veces postergado, a uno le requieren en la atención, digamos, también, un esfuerzo sobrehumano para hacerle entender cómo son los procedimientos administrativos, los tiempos de evaluación de un trámite, que muchísimas veces, digamos, la persona no entiende porque un trámite tarde entre 8 y 12 meses no lo puede entender. Y eso tiene que ver con una cuestión administrativa del Estado Nacional, con una disposición del Estado Nacional. Y para los tiempos de su emergencia económica y de su bolsillo es incomprensible y tiene razón. Claro. Franco, considerando este dato que nos dabas en el primer bloque acerca de que en un momento eran 300.000 las pensiones que se brindaban por cupo, o sea, tenía que fallecer alguien para entrar otro, por ejemplo, ¿y qué pasó un millón y medio? Si no me equivoco que dijiste, bueno, eso también implicó una estructura dentro de la Comisión Nacional mucho más grande. ¿Cómo lo viven como trabajadores? ¿Fue acompañado esa estructura para desarrollar este trabajo ante tantas personas que accedieron a ese derecho nuevamente? En algunos casos se acompañó con un proceso de, bueno, se instalaron nuevos centros de atención, eso sobre todo en provincia de Buenos Aires. En el interior no se acompañó de todos lados de la igual manera, digamos. En Córdoba nosotros seguimos teniendo tres centros de atención en toda la provincia, el centro de atención de Danfunes, el centro de atención de Córdoba Capital y el de Río Cuarto. Y en base a esa distribución se dividen todos los departamentos por franjas. Nosotros tenemos los cinco departamentos del sur, después Córdoba tiene todo el área central y Danfunes el área del norte de Córdoba. Nosotros, yo siempre cuento esta anécdota, cuando yo entré a trabajar en esta delegación de Río Cuarto hace ya 12 años, éramos más trabajadores que ahora. Eso es para que te dé una idea, digamos, que no todos lados se acompañó y la demanda de trabajo cada vez era mayor, digamos, sobre la base de la ampliación del derecho y la llegada del derecho a más gente, digamos, ¿no? Bueno, en algunos lugares como te dije, se acompañó el proceso y en otros no, digamos, se quedaron cortos. Franco, o sea que esto implica la centralidad en Río Cuarto de una oficina para el sur de Córdoba que una persona con discapacidad en Huincarrenanco o en Labulalle se tenga que dirigir a la oficina de Río Cuarto para realizar el trámite? No, el procedimiento es que nosotros firmamos convenios con los municipios, con estos cinco departamentos de los municipios y ese convenio una vez firmado se capacita a una trabajadora social del área municipal, de la municipalidad para que ella inicie los trámites. Los trámites los envían a nuestra sede, nosotros los verificamos si están correctos, se envían a Buenos Aires para evaluación. Si faltara alguna documentación se le notifica a la trabajadora social para que lo cumplimente pero se trabaja de esta forma precisamente para en función de esta característica del pensionado, no se puede trasladar de un lugar a otro básicamente. Primero porque debe tener una discapacidad porque por eso pide la pensión y en segundo caso porque su nivel de acceso económico es inviable. Claro. Franco, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos hablando sobre este tema. Hacemos la última tanda en este nexos con la presencia de Franco Orsato quien es trabajador de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales en la oficina de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexos con la presencia de Franco Orsato trabajador de la oficina local de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Te queríamos consultar Franco hablando de la generalidad pero también de la heterogeneidad de las personas con discapacidad. recién nos lo relacionabas con la situación socioeconómica pero ¿cuál es la realidad que viven generalmente? Bueno, es precisamente eso. Son personas que tienen escasos recursos económicos pero también como te he dicho son escasos recursos simbólicos de acceso a la educación pública. la mayoría de ellos ni siquiera han podido llegar a cursar los estudios primarios completos. Entonces difícilmente tengan algún nivel de posibilidad de inserción laboral teniendo en cuenta las exigencias que tiene el mercado laboral actual para poder acceder al empleo. Cuando se efectúa una pensión por incapacidad o por discapacidad se tienen en cuenta parámetros que no tienen que solamente que ver con la patología incapacitante. Eso es importante decirlo porque ahí se tienen en cuenta la incapacidad laboral. La incapacidad laboral se dictamina a partir no solamente de la patología sino también de la posibilidad de acceso o de reinserción en el empleo o en el mercado laboral. Y como te dije ahí sí entran cuestiones como su cualificación su nivel educativo su capacidad para desarrollar tareas laborales su experiencia. Entonces se tiene en cuenta todo eso no solamente la patología o el tipo de patología. Hay declaraciones que son desgraciadas en esto lo del presidente de Comisión Nacional de Pensiones diciendo de que las personas con síndrome de Down pueden trabajar yo digo es de una superficialidad que no debería tener un funcionario público. Hay ciertas personas con síndrome de Down que pueden desarrollar perfectamente tareas laborales y hay otras que no. Entonces en esto no diferenciar no saber la especificidad del caso también nos lleva a esto y no tener en cuenta que de por sí por eso existe una ley de protección a la persona con discapacidad es que ya la persona arranca de una situación de vulnerabilidad por ser parte de ese grupo de tareas. Es una condición que lo pone en desventaja al resto de la sociedad. Entonces no tener en cuenta eso es casi como cínico plantearlo digamos de esa manera. me parece que hay un alto grado de insensibilidad a la hora de tomar medidas como esta. En el caso de personas con síndrome de Down claro mencionabas que hay personas que pueden trabajar pero también como sociedad hasta qué punto brindamos las oportunidades y las condiciones para darle trabajo. Exactamente sin tener en cuenta como te dije los casos donde poseen este diagnóstico y no pueden desarrollar tareas específicamente entonces se lo margina por duplicado digamos a la persona lo dejamos dos veces fuera del sistema primero por su patología incapacitante ¿te das cuenta? y después lo dejamos afuera porque no puede acceder a la pensión o sea le planteamos ciertos dilemas a la familia que está a cargo de esa persona con discapacidad que no tendría que tener como por ejemplo si una persona con discapacidad la toman en un empleo de manera transitoria situaciones que uno vive a diario ¿qué hace esa persona ese papá que tiene ese chico qué decide o esa persona en sí como titular del beneficio que dice renuncio a la pensión o trabajo en condiciones donde uno sabe que están a prueba por tres o seis meses la persona con discapacidad o sea que el empleo no es seguro entonces están constantemente sometidos a estas cuestiones entonces muchos padres dicen no yo prefiero que tenga la seguridad de la pensión bueno pero en ese caso también lo estamos coartando el derecho a poder desarrollarse una vida plena con un trabajo entonces muchas veces en eso hay cierto grado de hipocresía de parte del Estado también digo en estas cuestiones el Estado tendría que tender a la universalización del beneficio no al recorte todo lo contrario que se hizo claro claro Franco en lo que refiere a los estados municipales el provincial y el nacional ¿existen cupos para personas con discapacidad para entrar a planta o rendir un concurso y poder trabajar para el propio Estado? está la ley está la ley que exige el 4% en todas las áreas del Estado Nacional Provincial y Municipal ¿es la propia la ley nacional de discapacidad? la ley nacional de discapacidad entonces tiene un artículo que creo que es el artículo 8 que refiere al cupo reservado estrictamente para personas con discapacidad el tema es yo siempre digo y en esto tengo alguna experiencia al respecto digamos por poseer una discapacidad primero es muy raro encontrar la institución pública que tenga hecho un censo respecto a cuántas personas con discapacidad tiene trabajando en su seno de hecho uno va a esta misma universidad y uno no sabe cuántas personas están cumpliendo función y poseen algún tipo de discapacidad no hay un censo lo primero que se exige para saber si ese ente de gobierno cumple con la ley es saber cuántas personas tiene si vos no sabes cuántas personas tiene no sabes cuántos vas a incorporar laboralmente entonces eso ya es un problema ningún área de gobierno sabe cuántas personas con discapacidad desarrolla función segundo lo que uno observa es que claramente ninguna cumple con el cupo hay muy pocas personas con discapacidad insertas en el mercado laboral después la segunda etapa es que no se cumple con el cupo no se hace el llamado para cubrir esas vacantes como exige la ley entonces es una cadena de errores de eficiencias en donde el Estado nunca cumple el rol porque también la ley dice que tienen que ser entes descentralizados entes de gobierno entes de gobierno municipal provincial o local y también empresas privadas pero en ningún caso se cumple y en esto el Estado tendría que tener la bandera adelante digamos de lucha porque básicamente el Estado sí tiene posibilidad de incorporación y en eso fijarse cuáles serían las uno siempre tiene que potenciar las habilidades las capacidades entonces en esto me parece que el tema de potenciar las capacidades de las personas con discapacidad es fundamental porque hace que esa persona inserta en un mercado laboral pueda desarrollarse plenamente puede planificar una familia pueda tener acceso a bienes me parece que es la única forma si no lo demás cae en boca de jarro estamos hablando de la nada mencionamos citamos la ley pero si no se cumple ¿para qué la queremos la ley? Franco muchísimas gracias gracias por haber estado aquí nos estuvimos en Río TV nos hemos quedado sin tiempo y bueno gracias por profundizar este tema que por allí nos agarró de sorpresa en cierta medida por haber estado en agenda como decíamos la semana pasada y bueno ahora podemos profundizarlo muchas gracias no, muchas gracias a ustedes me parece que también el caso a diferencia de otros lugares donde se trata la problemática merece hablarlo más detenidamente más pausadamente y donde se puedan poner más en conocimiento de la gente muchas más cuestiones que tienen que ver con lo fino de la ley con algunas cuestiones que merecen expandirse a la hora de desarrollar el tema muchas gracias no, gracias Franco Orsato trabajador de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales de la Oficina de la Ciudad de Río Cuarto nosotros llegamos al final de Nexos como siempre la invitación de lunes a viernes a las 18 horas por Unirío TV la señal de la Universidad Pública muchas gracias de la Ciudad de Río Cuarto 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 de la Ciudad de Río Cuarto